Amigos de 360 grados y en estas fechas navideñas también nosotros tenemos que ser solidarios. Tenemos para ustedes la presentación de la rifa solidaria de Aldeas Padre Alfredo. Coméntenos acerca de ella. Muy buenas noches, invitando a toda la población cruceña y boliviana a que se sumen a la rifa del Padre Alfredo. Excelentes premios, una casa, un auto, más de 10 premios. ¿Dónde podemos adquirir los tickets para adquirir esta rifa? En la Aldea de Niños Padre Alfredo, en el Cuarto Anillo o también en la Joyería Carrasco, ahí por la calle Ingabi. Bueno, esta rifa tiene el sorteo el día 26 de mayo del 2018. El costo es de 50 bolivianos, el numerito. Se están ofreciendo diferentes rifas, todo esto para ayudarlos a ellos a tener una mejor calidad de vida, una mejor educación y sobre todo una feliz Navidad. Así que los esperamos a todos ustedes este viernes a partir de las 7.30 de la noche en el Hotel Yotau. Así es, muy feliz de poder ayudar porque ayudar nos complementa, nos hace más humanos. Voy a asistir a ese gran evento que lo hace el Padre Alfredo, que es una noble causa, que es ayudar al prójimo y esta vez ayudar a nuestros niños que son el futuro de Bolivia.